Bueno, a ver, lo último que estábamos viendo la clase pasada era este teorema de que si tenías un refinamiento QDP entonces entre más refinadas las sumas inferiores se hacían más grandes y entre más refinadas las sumas superiores se hacían más chiquitas y pues por ahí cometí un error pero bueno, voy a repasar todo rápidamente para que se vea estábamos diciendo que, bueno, íbamos a probar solo la parte 1 y de hecho solo íbamos a hacer un paso de la demostración entonces supongamos que la diferencia entre Q y P es un solo punto y ese punto le habíamos llamado C, ¿no? y entonces teníamos que la partición P se podía escribir como X0, X1 y así y el C tenía que estar en medio de alguno de los dos que dijimos que entonces existió una J de tal manera que el C estaba en medio del XJ-1 y el XJ como está en este dibujo y entonces la partición Q se podía escribir de esta forma, ¿no? X1, X2 y así perdón, X0, X1 y así hasta que llegas al XJ-1 pones el C, pones el XJ y luego te vas hasta el XN que es B y luego hicimos la observación lo voy a, estoy diciendo rápido porque se supone que ya hicimos todo esto hicimos la observación de que, bueno, en esta nueva partición tenemos en lugar de bueno, en Petro se considera un intervalo de aquí hasta acá y en Q se consideran dos de aquí a, de XJ-1 al C y del C al XJ y entonces había que decir que, ¿con qué relación guardan los ínfimos? y habíamos observado que si te tomas el ínfimo del intervalo completo eso es menor o igual que el ínfimo de cada uno de los cachitos, ¿no? que fue estas observaciones que hicimos de este lado y entonces ahí más o menos íbamos bien y decíamos, ah, bueno, pues entonces la diferencia entre esta suma superior digo, perdón, entre esta suma inferior y esta suma inferior es solamente lo que pasa en este intervalo, ¿no? todos los demás pues se cancelan unos con los otros y en este intervalo para la, para la segunda tenemos dos sumandos para cada uno de los correspondientes intervalos y para la para la primera, pues que aparece aquí, perdón o sea, para la más fina tenemos dos sumandos y para la P la menos fina tenemos solo un sumando y entonces este habíamos dicho que el sumando que le corresponde a la de las Q es estos dos este el W1 que era el ínfimo por el extremo bueno, por la evaluación de la función alfa en el extremo derecho menos la evaluación de la función alfa en el extremo izquierdo y luego el ínfimo de este cachito que es el W2 por la evaluación del ínfimo en el, digo, perdón de la función alfa en el extremo derecho menos la evaluación de la función alfa en el extremo izquierdo ayer lo que hice fue que puse estos mal, creo pero bueno ya lo estoy diciendo bien ahora sí entonces este es uno este es el otro, de la Q y en la P solo tenemos uno, este de acá que nada más es el ínfimo por la evaluación en el extremo derecho del intervalo XJ y en el extremo derecho es el XJ más uno la evaluación. Y entonces habíamos quedado en esto estas dos, este y este es lo único que sobrevive cuando haces tú la diferencia de estas dos sumas inferiores y entonces ya nada más había que observar bueno, alguien observó, creo que Jessica ya no me acuerdo, que este número que habíamos puesto aquí abajo sí efectivamente era mayor que cero ¿por qué? pues porque este es un número positivo por esta desigualdad que tenemos aquí este también es un número positivo porque acuérdense que la alfa es una función no decreciente este de aquí es un número positivo por esta desigualdad que tenemos aquí mayor o igual que cero y otra vez como la alfa es no decreciente entonces este número también es positivo y entonces como les decía, observaron ustedes que esta cantidad era una cantidad mayor o igual que cero eso lo discutimos ayer pero ya lo dije otra vez y lo único que nos faltaba ver es que de verdad esta igualdad se cumple o sea que este renglón de arriba efectivamente es lo mismo que este renglón de abajo y ayer no me salían las cuentas porque les dije que escribía algo al revés este, alguien me dijo cuál era mi error y ya lo corregí pero entonces les puse colorcitos para que vean que si es cierto que todo funciona bien este, fíjense que cuando uno multiplica W1 por alfa de C que es este morado ese aparece aquí abajo lo puse también en morado el producto de W1 por este alfa de XJ-1 este, que lo puse como en amaranjado también aparece aquí lo pueden ver este, luego nos pasamos al siguiente este que lo puse en rojo este, aparece aquí W2 por alfa de XJ y el que puse en rosa que es W2 por alfa de C aparece aquí en rosa en este producto este, y me faltan los azules me faltan los azules y el azul más clarito que es MJ por alfa de XJ aparece aquí abajo con signo menos ven aquí está el menos y aquí está el menos y el otro es menos MJ por alfa de alfa XJ-1 y ese que es el azul más fuerte aparece acá y como ven tiene menos y menos como también tiene este arriba menos y menos y los que sobran acá abajo son los verdes el verde es multiplicar MJ por alfa de C con signo menos y acá aparece MJ con alfa de C con signo más en el verde y entonces esos dos se eliminan es decir, es cero y entonces ahora sí ya tenemos la igualdad que nos hacía falta para decir que efectivamente esta diferencia es un número más grande que cero y entonces pues se cumple que este en la suma inferior con Q es más grande que la suma inferior con P ¿no? este y eso nada más es un paso ¿no? porque como supusimos al principio estamos suponiendo que la diferencia de Q y P tiene un solo punto pero uno ya puede intuir que lo que falta es repetir este proceso una cantidad finita de veces ¿no? porque dices ah bueno ¿y qué tal si hubiera dos? pues te tomas uno y lo haces para S y luego te fijas en la nueva partición y entonces dices ah pues si había más puntos en Q le agrego otra otra vez uno por uno se los voy agregando a P y hago este mismo razonamiento para obtener la desigualdad que tengo aquí puesta no aquí sino la de acá arriba ¿no? y entonces eso terminaría esta prueba de este teorema y por supuesto este como se hace bueno solo dijimos como se hace un paso del número uno como se hace el dos este pues se hace igualito cambiando los papeles bueno haciendo las cambios pertinentes es decir de ínfimos por supremos y las desigualdades pues también las pertinentes y entonces como siempre para ver si ustedes de veras captaron esta cosa pues esto se les queda de tarea ¿no? lo van y lo escriben en su casa a ver si es cierto que se puede que lo pueden hacer ¿no? este bueno este por cierto lo hice de un o sea bueno lo hice de un paso o sea ir agregando punto por punto porque creo que es más claro uno podría hacer la prueba este de todos de un jalón pero este yo creo que se pierde un poco de visión cuando hace uno la prueba de un solo jalón pues habría que poner muchos índices y muchos subíndices y bueno se hace un relajo pero no es que no se pueda hacer todo de un jalón pero yo creo que esto da una mejor claridad de de cuál es la o sea cuál es la situación de lo que está pasando con las sumas inferiores y las sumas superiores y por eso decidí hacerlo así aunque estaba tentadísimo hacerlo de un solo jalón todo este pero pues creo que esto es mucho más claro que hacerlo todos de un jalón pero bueno este preguntas comentarios acerca de esto si no hay como siempre este pues me voy a pasar a lo siguiente y entonces aquí ponemos pues como un corolario que sería el primer corolario de ese teorema y ¿cómo lo escribiré? pues lo voy a escribir así este si p y q son ah bueno no mejor lo voy a escribir así perdónen ustedes sean p y q particiones del intervalo a b ¿no? entonces aquí ya no estoy suponiendo nada acerca de este si una refina la otra ya son particiones cualquiera este y entonces lo que dice este el corolario es que la suma inferior de una es siempre menor o igual que la suma superior de la otra ¿no? otra vez aquí ya no estoy suponiendo nada acerca de si refinan o no acuérdense acuérdense que a ver lo voy a poner híjole a lo mejor debía haberlo puesto antes pero ya voy a hacer este pequeño truco esto lo paso para abajo entonces a lo mejor había que decir antes que se acuerdan ustedes que observamos no sé hace mucho tiempo no tanto pero observamos hace algún tiempo que si es la misma partición esto siempre se cumple ¿no? o sea para la misma P uno siempre tiene esto ¿no? pues esto es claramente cierto porque acuérdense que en las primeras sumas estamos usando el ínfimo y en la bueno en la parte del lado derecho del lado izquierdo estamos usando ínfimos en la del lado derecho estamos usando supremos y entonces pues claramente se tiene esta desigualdad pero lo que dice el corolario es que no importa qué particiones sean las sumas inferiores siempre son más chiquitas que las sumas superiores y recordando un poco esto ¿se acuerdan de este dibujo que hice también la clase pasada creo que lo hice cuando estábamos hablando de la integral normal aquí se ponía como el área y entonces uno decía pues tengo dos como dos cosas sumas inferiores y tengo sumas superiores del otro lado y entonces uno dice ah bueno pues cuando uno va refinando esto se va haciendo así como más para acá ¿no? y entonces cuando va refinando te vas acercando más como a este valor y cuando va refinando las otras por el teorema anterior se van haciendo así van moviéndose hacia este lado estas van moviéndose hacia este lado cuando va refinando y el dibujo de aquel dibujo que platicamos la clase pasada sugiere que el dibujo que la situación de verdad es así ¿no? que todas las sumas superiores quedan del lado ¿de lado qué? derecho de la ay lo puse mal y nadie me dijo nada aquí supongo que tendría que poner sumas superiores de verdad entonces ahora sí que las sumas superiores quedan de verdad del lado derecho del dibujo bueno del número que andamos como buscando y las sumas inferiores de verdad quedan como del lado izquierdo y entonces pues este dibujo sugiere que este corolario es cierto ¿no? que cualquier suma inferior es más chiquita que cualquier suma superior no importando cuál sea la partición y ni si están relacionados una con la otra y entonces pues así uno justifica que de verdad se está bueno que una situación ideal de verdad se está acercando a este número que andaba uno buscando que era el área ¿no? este y bueno pues este como es un corolario su prueba es muy facilita la escribí muy rápido este a lo mejor debía de preguntar ¿qué se hace jóvenes? ¿qué se hace jóvenes? nadie va a decir nada estoy viendo el chat entonces no nadie dice nada ching pues qué triste como no queremos seguir pues queremos avanzar pues lo voy a decir yo ¿no? entonces este lo que se hace es pues se define una nueva partición se define r como la partición que es p unión q y como ya observamos anteriormente pues esta r es un refinamiento al mismo tiempo de p y de q ¿no? y ya cuando ya cuando hicieron eso pues ya acabaron porque el anterior les dice que las sumas superiores digo perdón las sumas inferiores cuanto dice el anterior dice si refinas más entonces ese va se va moviendo hacia la derecha y entonces este es menor o igual que este por el anterior y bueno por la observación este siempre es más chiquito que su suma superior y nada más habría que decir ahora sí para terminar que por el anterior número 2 este si refinas más las sumas superiores se van haciendo cada vez más chiquitas y entonces hay ching y aquí le voy a poner q f y alfa y entonces la prueba era de un reglón ¿no? entonces no había mucho que hacer ahí está la prueba y como segundo corolario a lo mejor habría que decirlo este entonces el segundo corolario ¿cómo lo escribo? pues así ¿no? corolario entonces uno puede concluir casi inmediatamente que la integral inferior de f con respecto alfa es siempre menor o igual que la integral superior de f con respecto aquí me faltaron el a y el b de f con respecto alfa o sea siempre se cumple eso y ¿cómo se hace eso? ya no sé a ver lo ponemos aquí la prueba también debería de ser de un reglón esperemos este ah sí ¿verdad? pues nada más es por definición de de sum de integral inferior ¿no? o sea a lo mejor aquí habría que recordar entonces le ponemos por aquí recuerde usted recuerde que la integral inferior no es otra cosa que el supremo de las sumas inferiores de f perdón de p f alfa de tal manera que p es una partición ¿no? del intervalo ay ¿por qué pongo los reales siempre? es una partición del intervalo a b y por otro lado la integral superior no es otra cosa que el ínfimo por definición de las sumas superiores de p f alfa con p en las particiones y aquí y aquí uno recuerda eso nada más lo escribí para que les diera tiempo de que recordaran y hicieran así pues ya todo está muy claro ¿no? ¿por qué? a ver lo voy a decir de esta manera para cualquier para cualquier partición que ustedes me den del intervalo a b pues yo sé por la definición de integral superior y todo eso este que bueno no primero para cualquier partición que tú que tú me des creo que lo voy a escribir creo que este lo escribí mal jajaja entonces lo borro y lo escribo bien para cualquier par de particiones que tú me des del intervalo a b para cualquier tú tienes lo siguiente ¿no? el el corolario anterior nos dice que la suma superior de digo perdón la suma inferior de p f alfa es menor igual que la suma superior de q f alfa y entonces ¿qué dice esto? a ver lo voy a decir de esta manera ¿qué dice esto? pues fíjense que no importa qué partición me tome qué par de particiones me tome este numerito siempre es más chiquito que este entonces si uno deja fijo la q se fija esta la dejas fija entonces para cualquier partición p este se tiene que este número es menor igual que este o en otras palabras si q está fija entonces este número es una cota superior de todo este conjunto ¿no? y si es una cota superior de todo ese conjunto pues tiene que ser menor o sea esta es una cota superior entonces el supremo tiene que ser más chiquito que esa cota superior entonces como esto pasa uno puede concluir que entonces la integral inferior de ab de f de alfa es menor o igual que cualquiera de estos ¿no? ¿si? y ya que uno tiene esto o sea no importa quien sea la partición la integral inferior siempre se queda bueno el supremo siempre es más chiquito que este número y ya que uno tiene esto dice ah pues fíjate que entonces ahora este puedes decir ah pero esto pasaba para cualquier q ¿no? y entonces ah pues como pasa para cualquier q entonces esto significa que no importa quien sea la partición este número de aquí es una cota inferior por lo que acabamos de decir de este conjunto y entonces como es una cota inferior de este conjunto este acuérdense que el ínfimo es la cota inferior más grande y entonces uno ya puede concluir finalmente que la integral inferior es menor o igual que el esta es una cota inferior entonces el ínfimo es la más grande y entonces esto es menor o igual que la integral superior listo y ya acabamos con ese otro corolario entonces a ver recordando un poco todo lo que ya hemos visto recuerde usted que la integral inferior siempre existe la integral superior siempre existe en este contexto por supuesto siempre existe y este pues entonces siempre se tiene que uno es menor o igual que el otro y entonces nada más para saber si la función es darbu estil desintegrable pues cuando estos dos son iguales se tiene que que es darbu estil desintegrable pero de cualquier manera esta cosa siempre se cumple en otras palabras es que este dibujo era la situación ideal este de acá arriba era como una situación ideal pero pues no tenemos situaciones ideales en la vida real lo que podría estar pasando también podría ser que estos se acumularan en algún punto aquí que sería la integral inferior que estos se acumularan en algún punto aquí que sería la integral superior y no tendrían por qué ser iguales en la situación ideal en la que son iguales pues si este tenemos que la función es integrable bueno y para seguir con esto este antes de pasarme a la integral de Riemann estil porque esta es la de darbu estil voy a querer probar dos un par de cosas más entonces acerca de la integral de darbu estil es no y entonces habíamos dicho que íbamos a denotar que F era darbu estil y es integrable de esta manera con respecto a alfa y entonces el siguiente teorema es esta caracterización de cómo saber si una función es integrable porque acuérdense que en sus cursos de cálculo uno dice pues hay habrá uno que andar tomando supremos ínfimos de sumas superiores sumas inferiores pues eso no es práctico entonces se prueba un teorema de este estilo se dice que la función es integrable si bueno en AB en AB si y solo si este para toda epsilon mayor que cero existe una partición del intervalo AB de tal manera que cumple que cuando uno se toma la suma superior de F de P de P F alfa eso menos la suma inferior de P F alfa es menor que epsilon ¿no? y entonces recuerden que en cálculo lo que se hacía era decir ah bueno si tú quieres probar que una función es integrable pues basta con que encuentres una partición de tal manera que esto se haga chiquito y me voy a regresar un poco a mi dibujo ideal si esta diferencia ay lo voy a poner así si esta diferencia entre la suma superior a suma superior se va haciendo cada vez más chiquita cada vez más chiquita pues entonces si va a pasar lo que queremos ¿no? estos de verdad van a converger estos de verdad van a converger a este punto y estos de verdad van a converger a este punto y entonces la integral inferior y la integral superior deben de ser exactamente los mismos ¿no? estamos haciendo otra vez esta diferencia chiquita ¿qué tan chiquita? pues tan chiquita como yo quiera ¿no? para cualquier épsilon y bueno pues ese es el teorema entonces pues habría que hacer la prueba ¿no? a ver vamos a hacer la prueba rápidamente y entonces es un sí solo sí entonces ¿cuál quieren hacer primero? pues no sé empezamos en orden ¿perdón? ¿dijo algo Daniela? La ida la ida ya lo había dicho yo también ¿verdad? pues empezamos en orden y entonces supongamos que f es integral ¿no? y bueno queremos probar que para toda épsilon existe la partición ¿no? y lo siguiente que tenemos que tomarnos pues es échame una épsilon ¿no? y como tú ya me echaste la épsilon pues entonces tenemos que este tenemos que encontrar la partición ¿no? lo que queremos es encontrar la partición y entonces lo primero que hay que que hay que decir es lo siguiente bueno a ver lo voy a escribir por aquí recuérdense que recuerde usted que ser integrable significa que esto existe ¿no? o sea que la integral superior es igual a la integral inferior o en otras palabras que este número lo escribí mal es por un lado el ínfimo de las sumas superiores p alfa de tal manera que p es una partición del intervalo a b y también es el supremo de las sumas inferiores o sea es ambos ¿no? porque son iguales de hecho y entonces ajá si lo pongo ajá ya casi acabo ahí está ajá son iguales y entonces voy a hacer un dibujito para yo no perderme porque ya sé que ustedes son más inteligentes que yo pero yo se me pierdo y entonces aquí pues este número este número es la integral ¿no? para mi dibujo y entonces digo ah pues como bueno me dieron una epsilon ¿no? y entonces yo me voy a fijar en epsilon sobre 2 entonces considere usted considere usted epsilon sobre 2 que por cierto es un número más grande que 0 y entonces para términos de mi dibujo lo único que estoy diciendo es muévete tantito aquí para la derecha y para la izquierda epsilon sobre 2 ay que feo me salió esto aquí epsilon sobre 2 y aquí también estoy moviendo epsilon sobre 2 y entonces este ajá ok y entonces como por un lado este monito es un ¿cuál la de primero? es un supremo lo voy a hacer primero porque me queda de este lado como este monito es un supremo y este de aquí que por cierto es la integral este número se llama la integral de AB de F de alfa menos epsilon sobre 2 no sé si de veras quiero escribirlo pero creo que sí lo voy a escribir este número se llama la integral de AB de F de alfa menos epsilon sobre 2 y este de acá se llama la integral integral de AB de F de alfa más epsilon sobre 2 ¿no? así se llama y entonces digo ah pues como este monito este número es más chico de que el supremo entonces yo lo que puedo hacer es que entre estos dos como este es el supremo yo puedo encontrar un número del conjunto ¿no? o sea aquí en medio yo puedo encontrar un número de tal manera que esté en el conjunto de que se definió que define al supremo ¿no? porque esta es una cosa más chica que el supremo entonces no puede ser cota superior y entonces debe de haber alguien del conjunto que lo sobrepase eso se escribe de la siguiente manera nada más todo eso que acabo de decir es para escribir ah pues entonces existe una partición que voy a llamar P1 del intervalo AB de tal manera que la suma bueno que se cumple esta desigualdad que la integral de AB de F de alfa menos epsilon sobre 2 es más chiquito que la suma inferior de PF alfa de P1 perdonen ustedes de P1 F alfa y esto es menor o igual que la integral de AB de AB AB de F de alfa eso es por un lado y por el otro como me aprovecho de que ahora es un ínfimo este rojito entonces ¿eso qué significa? como este número es más grande que el ínfimo entonces aquí en medio yo debo poder encontrar un elemento del conjunto que define al ínfimo aquí en medio de estos dos y eso se escribe de la siguiente manera entonces existe un P2 una partición de AB de tal manera que como lo escribo esto la integral de AB de F de alfa es menor o igual que el número del conjunto que se llama la suma superior de P2 F alfa y esto es menor estricto que la integral de AB F de alfa más épsilon sobre 2 ¿sí? o sea de hecho me costó más trabajo este más trabajo este escribir todo eso que realmente lo que es ¿no? o sea como es un ínfimo puedo encontrar el punto verde como es un supremo puedo encontrar el punto azul y el punto verde y azul se expresan de esta manera ¿no? ¿sí? y entonces ya casi acabamos este pues uno considera Q o P no sé cómo llamarle lo voy a llamar P considere ahora usted P que sea la partición P1 unión P2 y entonces uno puede observar lo siguiente entonces tenemos que tenemos que este a ver acuérdese usted que ajá 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 ay cómo lo escribo ajá bueno sí lo voy a escribir así ni modo entonces primero observe usted que la suma superior de P la suma superior de P con respecto a F con respecto a D P F alfa perdón esto acuérdense que entre más refine uno de los teoremas anteriores dice entre más refines y P por supuesto es un refinamiento bueno a ver lo voy a poner aquí que P es un refinamiento tanto de P1 como de P2 y además se cumple lo siguiente tenemos que es un refinamiento y además entonces uno decía este entre más refines más este entre más refines más chiquito se hacen las sumas superiores y entonces ahora sí entonces este es menor o igual que la suma superior de P2 que es la que está aquí F alfa ajá y esto es menor o igual que ah no perdón menor estricto que la integral de AB de F de alfa más épsilon sobre 2 este eso nada más estoy usando las dos cosas que dije entre más refines más chiquito te haces esta es la desigualdad que tengo acá arriba entonces no estoy diciendo nada muy interesante y ahora sí le sigo esto es menor que este que quiere que la suma inferior de P1 F alfa y aquí le voy a sumar un épsilon ajá y de dónde saqué esta desigualdad pues acuérdese usted que este ay si lo estoy haciendo bien así a ver denuncia que esta desigualdad este ajá sí si uno agarra esta desigualdad de aquí y le suma épsilon sobre 2 a este lado bueno si uno toma desigualdad esta desigualdad este que aparece aquí es este de aquí abajo ¿no? no estoy ay no así no no tengo lo que lo que tengo allá arriba ¿verdad? aquí tengo un menos ajá sería sumar épsilon ¿no? ay sea un segundo nada más quiero ver cómo me queda quiero épsilon acá bueno sí no sé si los voy a confundir mucho chin perdónen ustedes pero lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo en esta desigualdad es lo siguiente si uno aquí le suma epsilon sobre 2 si uno le suma aquí epsilon si uno le suma como me dijeron hace rato si uno le suma aquí epsilon epsilon menos epsilon sobre 2 es epsilon sobre 2 que es este que tengo aquí y entonces para que se conserve la desigualdad debería de sumar epsilon de este lado y eso me da esta desigualdad que tenemos aquí si, lo dije bien estoy agarrando esta y sumándole epsilon a ambos lados y entonces obtengo esta que está aquí abajo y si, pues si, creo que si es y luego ya acabaste porque esto acuérdate que entre más refines las sumas inferiores se hacen más grandes entonces aquí puedo poner el refinamiento y más epsilon y ya porque si uno lo ve pues entonces uno pasa bueno, uno ya se fija nada más en este primero con el que empezó y en este último y entonces este primero es menor o igual que el último y entonces si uno pasa este sumando del otro lado le queda que la suma superior de PF alfa es menor o igual que digo, perdón, menos la suma inferior de PF alfa es menor o igual que epsilon y de hecho aquí uno puede poner un menor estricto ¿no? ¿por qué? ¿por qué? perdonen ustedes uno puede poner un menor estricto porque aquí hay un menor estricto ¿no? este, lo voy a señalar aquí hay un menor estricto ya lo vieron y entonces este número de acá es menor estricto que este número de acá ¿no? y entonces ya le queda para que quede exactamente como decía acá arriba y esa sería la ida si, nos falta el regreso espero que el regreso sea más o menos fácil si, lo voy a escribir aquí este, el regreso ¿no? ahora estamos suponiendo que para toda epsilon existe si, para toda epsilon existe esta partición que para toda epsilon existe esta partición que hace esta gracia y quiero probar que la función es Darbú Stil desintegrable con respecto a alfa y ya nada más habría uno que decir lo siguiente espero que todo el mundo me lo diga y entonces uno dice ah, pues ¿cómo pruebas que algo es Darbú Stil desintegrable? pues tienes que probar que la integral inferior es igualita a la integral superior este, pero tú ya o sea, pero como lo digo este, si yo pruebo que la diferencia de esas dos es menor que epsilon para toda epsilon entonces van a ser iguales bueno, lo voy a decir lo voy escribiendo y ahí me dicen si se entiende o no entonces uno dice sea epsilon mayor que cero y entonces lo que uno quiere demostrar lo voy a escribir por acá lo que yo quisiera demostrar es que cero es menor o igual que la integral inferior que la integral superior de AB F de alfa menos la integral inferior alfa AB F de alfa si yo pruebo que esto es menor o igual que menor que epsilon para toda epsilon o sea, si yo me tomo una epsilon y yo puedo demostrar que esto es menor o igual que epsilon para toda epsilon entonces estos dos números están atrapados entre cero y epsilon en ese intervalo entonces tienen que ser el mismo tienen que ser el mismo porque este lo que estoy tratando de decir es que este número es cero siempre lo hemos usado muchas veces esta cosa que si un número es positivo y menor que epsilon para toda epsilon pues entonces este número no le queda de otra más que ser cero y eso probaría que la integral inferior es igual a la integral superior y que por lo tanto es integrable y entonces basta probar eso ¿no? y entonces nada más voy a escribir muchas desigualdades y espero que todo se vea más o menos rápido este a ver este ojo entonces me tomé una eso y lo mayor que cero entonces yo sé por hipótesis por hipótesis yo sé que existe yo sé que existe una partición del intervalo a b de tal manera que lo que yo puedo hacer es que la suma superior de pf alfa menos la suma inferior de pf alfa sea menor que epsilon esa es mi hipótesis porque estoy suponiendo el regreso y estoy haciendo el regreso perdón y entonces ya nada más tengo que escribir varias desigualdades a ver las voy a tratar de escribir en este momento y entonces uno tiene por ejemplo que la suma inferior de pf alfa es siempre más chiquita o igual que la integral inferior ¿no? eso es porque acuérdense que la integral inferior es el ¿qué es la integral inferior? ya se me olvidó la integral inferior es el supremo ¿sí? entonces este es más grande que todos estos ¿no? y por otro lado yo sé que la integral superior ese es el ínfimo ¿no? y entonces este debe de ser más grande que ese digo perdón más chico porque es el ínfimo que ese superior de pf alfa ¿no? y ya casi acabé porque entonces híjole no sé si lo quiero escribir todo o no déjame ver cuánto tiempo tengo si tengo suficiente tiempo creo y entonces dices ah pues si yo tengo esto entonces pues le pongo un signo menos a este de acá ¿no? entonces yo tendría que menos la integral inferior de ab f de alfa se le cambia ah no le puse le puse el y entonces tengo menos spf alfa o sea la de arriba me da la de abajo inmediatamente nada más multiplicando por menos uno y entonces ya acabé ¿no? porque por lo tanto ya eso es todo lo que necesito hacer creo porque yo sé fíjense que yo sé que cero es menor o igual que la integral superior de f de alfa integral superior menos la integral inferior de f de alfa ¿por qué es cierto esto? porque acuérdense que probamos en un corolario anterior que la integral superior siempre es más grande que la integral inferior ¿no? y esto es menor o igual por lo que dije arriba si yo sumo estas dos o sea si sumo esta desigualdad con esta desigualdad ya tengo la superior menos la inferior la suma ¿sí? es menor o igual que la superior menos la inferior y entonces ya acabé ¿no? porque entonces tengo que esto es menor o igual por lo que acabo de decir que la suma superior de p f alfa menor o igual menos la suma inferior de ¿quién? de p f alfa y esto yo sabía que era menor que épsilon y entonces acabo de probar que para toda épsilon la suma superior bueno esta diferencia de aquí arriba está entre 0 y épsilon bueno no sé por qué lo dije ahí arriba lo puedo escribir acá abajo esta diferencia está entre 0 y épsilon para toda épsilon entonces este número tiene que ser 0 y ya por lo tanto lo voy a poner aquí es por lo tanto la integral inferior de f de alfa y me faltaron los ab es igualita a la integral superior de ab f de alfa y pues ya acabamos ¿no? ¿alguna pregunta acerca de esto que acabamos de decir? preguntas comentarios nada y bueno este bueno ¿por qué queremos una cosa de este estilo? porque ya dijimos que es más fácil determinar si una función es integrable o no tengo 5 minutos yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para decir el siguiente espero que sí a ver si lo puedo decir rápido de hecho inmediatamente uno tiene el siguiente teorema si f es continua en el intervalo ab entonces f es Darbou Stilges integrable con respecto a alfa en el intervalo ab note usted que un número está pidiendo nada al alfa bueno más que las hipótesis que ya le hemos pedido que sea no decreciente este pero pues todas las funciones continuas son Darbou integrables ¿no? este bueno y entonces ¿cómo se hace esto? este lo voy a probar rápido para que vean que que es muy fácil espero que si de veras lo puedo hacer en 5 minutos ahí va la prueba ¿no? y entonces dices ah ¿cómo pruebo que la función es integrable? pues voy a usar el teorema que acabo de probar ¿no? que para toda épsilon puedo encontrar la partición y entonces digo pues échame una épsilon ¿no? échame una épsilon ahora por la propiedad arquimediana este recuerdo bueno primero recuerdo que alfa de B menos alfa de A es un número positivo ¿eh? acuérdense que tenemos esta siempre tenemos esta hipótesis de que alfa es no decreciente y entonces ahora sí por la propiedad arquimediana existe un número real que le voy a llamar pues le voy a llamar así eta mayor que 0 de tal manera que yo puedo agarrar alfa B menos alfa y si lo multiplico por este número eta eso me da una cosa que es más chiquita que la epsilon que me dieron ¿no? o sea nomás me agarro un número de tal manera que cuando lo multiplique por este número positivo este pueda hacerlo tan chiquito como yo quiera ¿no? y esa es mi eta que es una consecuencia de la propiedad arquimediana y ahora sí viene la parte interesante como F es continua en el intervalo AB y AB es un compacto entonces no sólo es continua es uniformemente continua y entonces lo pongo aquí como F es uniformemente continua este en el intervalo AB yo puedo encontrar una delta mayor que 0 de tal manera que cumple lo siguiente ¿no? que si que si esta ¿cómo lo pongo? que si ay que si la distancia entre X y Y es menor que delta entonces las distancias de sus imágenes F de X y F de Y esto es menor que eta o sea que este eta que encontré acá hay chingisetas cada vez son distintos unos de los otros y bueno este y entonces ¿qué haces? China a lo mejor ya no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que quiero hacer pero ya nada más voy a hacer un dibujo y si quieren lo este lo discutimos la vez que entra si es que de veras no les queda muy claro aquí está AB yo quiero encontrar la partición para que las cosas sean menores que epsilon y entonces uno dice ah fíjate que uno puede partir este intervalo en partes de hecho lo puede partir en partes iguales de tal manera si mejor no les voy a decir la idea uno puede partir este en partes iguales y si no te gusta iguales también toma las desiguales no importa pero de tal manera que estos cachitos sean más 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 chiquitos que mi delta ¿no? y si estos cachitos son más chiquitos que mi delta entonces ¿qué pasa? a ver voy a mover este un poco para abajo acuérdense que por aquí estaba la función ya dije que nomás voy a dar una idea entonces ni modo no me alcanzo el tiempo para hacer todo el teorema este aquí está por acá está la función quien sabe como sea ah no si sé como es es continua ¿verdad? entonces la tengo que pintar más o menos así y entonces dice si cada uno de estos cachitos es más chiquito que delta entonces bueno pues este aquí se acuerdan que cuando hacemos sumas superiores y sumas inferiores uno se fija en el ínfimo y en el supremo ¿no? los voy a exagerar un poco en mi dibujo nada más para que quede claro suponte que este es el chinga no sé bien cómo va a quedar en este dibujo tan feo que estoy haciendo pero aquí al parecer el ínfimo es este y al parecer el supremo es este ¿no? y entonces esos son los que se toma uno para hacer el ínfimo y el supremo ¿no? pero la onda aquí es que como estos son chiquitos menores que delta entonces sus imágenes van a no importa qué puntos me tomen este intervalo donde se alcanzan el ínfimo digo donde se alcanzan el supremo y el ínfimo de hecho si se van a alcanzar ¿no? porque como es una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo entonces se alcanzan de hecho se alcanzan en algún punto y como esos puntos distan poquito como lo puedo decir entonces sus imágenes van a distar poquito ¿no? o sea la diferencia entre estas dos alturas va a ser chiquita ¿qué tan chiquita? pues más chiquita que este que etano y entonces cuando yo multiplique este el f de x bueno cuando yo haga la multiplicación o sea me tengo que fijar acuérdense que la suma superior o sea la diferencia que hay entre la suma superior y la suma inferior y visto visto este en cada uno de los intervalos es el más grande o sea el supremo el mi mayúscula menos el mi minúscula y luego multiplicado por el alfa bla 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 ¿no? por el alfa de los correspondientes intervalos y entonces dices ah pues estos el mi mayúscula y el mi minúscula ¿cuánto pueden? o sea ¿cómo ¿cuánto van a listar? pues como yo estoy diciendo que estos son chiquitos estos van a listar en menos que etano y entonces cuando yo los multiplique por lo que tengo que multiplicar que va a ser una cosa de este estilo entonces este todo eso me va a quedar menos que epsilon y esa es más o menos la idea de la prueba ¿no? este ya no me alcanza el tiempo para decir nada más solo les quise echar una idea que supongo que ya habían visto en cálculo y mañana lo escribo bueno no mañana perdón el lunes lo escribo pues ya bonito ¿no? este pues nos vemos pronto cuídense mucho ya voy a dejar de grabar que les vaya bien no 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 no